2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 17 18 20 21 21 23 ¿La jugaste bien? ¿Puedes que la tuve? ¿No? ¿O fue nada? ¿No? Espera, te entiendo es un poco ¿No? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!